Muy buenas tardes para todas, para todos los amigos que nos acompañan en estos procesos de reflexión acerca de las posibilidades de paz en nuestro país y que hoy nos queremos referir a resolver la pregunta en qué va el proceso de paz con la insurgencia en los diálogos de La Habana. Nos acompañan, como siempre, una serie de amigas y de amigos que vienen impulsando estos esfuerzos. Nos place mucho tener a la ex embajadora de Colombia, a Clarita Nieto Ponce de León, a Costanza Vieira, nuestra aguerrida periodista, al doctor Guillermo Villegas, que forma parte del compromiso del núcleo central de las reflexiones, a los representantes de las misiones diplomáticas, doctor Mariano Sarazaga, de la Embajada de la Argentina, al doctor Héctor Pérez, consejero del área política de la Embajada de Venezuela, al doctor Camilo Prontes de la Embajada de Brasil. ¿Está bien pronunciado? Más o menos. Muchas gracias a la Embajada de Brasil. Amigos muy queridos como Martica, es concejal de Bogotá y persona muy activa en estos esfuerzos de preocupaciones sociales. Nos ha manifestado el deseo de vincular un grupo muy activo que tienen en Kennedy a estos esfuerzos que están unidos a los esfuerzos de la red de universidades por la paz, porque es que solos es muy difícil, tenemos que irnos articulando. Entonces, estos esfuerzos de articulación son muy importantes. A la profesora Claudia Girón, de la Universidad Javeriana, con quien tuvimos el día pasado la grata oportunidad de reflexionar con el grupo de estudiantes de psicología que ella muy inteligentemente va conduciendo y va vinculando a las preocupaciones de la sociedad colombiana por la paz, que es una tarea urgente. A nuestra querida periodista Miriam Bautista, que es siempre fan de estos esfuerzos. Bueno, a todos ustedes, nuestra querida amiga de Alameda, que la recibimos con mucho cariño porque el doctor Alameda era de estos espacios, siempre han sido de estos espacios. A nuestros amigos representantes de las fuerzas políticas de Ocaña, Alonso Yaruro, Valentín Sierra. A nuestros representantes del mutualismo en Colombia, doctor Luis Alfredo Roballo, que también insistentemente viene ofreciendo propuestas y planteamientos para ayudar a un cambio de modelo económico. Se ha dicho que el modelo económico es intocable. Eso no puede ser así. El modelo económico tiene que permitir que se toque para que expresiones mutualistas, cooperativistas, comunales, también tengan su expresión, porque es la única forma como realmente podemos ayudar a democratizar a la nación colombiana. Nuestro querido amigo Saén Puentes, que ha estado muy vinculado, al doctor Volmar Antonio Pérez, que nos recibimos con mucho cariño, es defensor nacional del pueblo, profesor del pueblo, profesor de la Universidad Isidro, que hace mucho rato nos acompaña. Bueno, todos ustedes bienvenidos a estos espacios. Doctor Carlos Lozano Guillén, Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Carlos Belandia Jaguar, señores miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, funcionarios, comunidad diplomática, amigas y amigos. En primer lugar, deseo en nombre del programa de paz de la Universidad Pedagógica expresar mis más profundos agradecimientos a ustedes, distinguido grupo de intelectuales que nos acompaña hoy como conferencistas en este foro que hemos titulado en qué va el proceso de pacto en la insurgencia. Doctor, por favor. Gracias. También queremos agradecer la presencia del profesor Carlos Alfonso Velázquez en estos espacios y de nuestro querido amigo Lucho Celis. Bueno, veníamos diciendo que agradecemos en primer lugar a los amigos conferencistas, en segundo lugar, agradecer la compañía, asistencia y presencia de todos ustedes que con tanto cariño y preocupación en esta temática siempre se hacen presentes, dándonos fe y esperanza para que continuemos en estos esfuerzos. La universidad abrió estos espacios para permitir a toda la comunidad universitaria enterarse y debatir acerca de los puntos que conforman la agenda de discusión y diálogo con la insurgencia, en especial con las FARC, que se desarrollan en La Habana, Cuba. Estos esfuerzos los entendemos como la forma de gestionar una ciudadanía activa y participante en la construcción de la democracia, tal como enseñan los postulados centrales de la Constitución Política de 1991. La sociedad colombiana se comportó de una manera errática, cerrada, exclusiva, hasta que llegó la redención con la Constitución de 1991, cuando nuevos conceptos democráticos y nuevas herramientas de gestión ciudadana fueron puestos al servicio de la población colombiana. Y esto es lo que persistentemente hacemos desde el programa de paz, empoderar a los ciudadanos y a las ciudadanas en el más alto de sus altos deberes y derechos, como es la construcción de la paz. Confiamos, esperanzados, que los complejos diálogos lleguen pronto a feliz término, para alegría y satisfacción de la inmensa mayoría de los colombianos. sin embargo, no deja de preocuparnos que se adelanten conversaciones de paz en medio de la ardentía de un conflicto armado como estamos viviendo y donde se pueden vivir situaciones muchos más graves en el orden de violencia que pongan en verdadero peligro las conversaciones. Y nos referimos a dos situaciones en concreto. Una, los sistemáticos bombardeos que el Gobierno Nacional, a través de sus Fuerzas Armadas, realiza sobre zonas de concentración de fuerzas guerrilleras, hecho que ya fue puesto en conocimiento por el dirigente de las FARC, Timo León. Y dos, el sistemático y el constante saboteo que fuerzas insurreccionales realizan sobre infraestructura petrolera y eléctrica, y en algunos casos sobre acueductos regionales, poniendo en franco riesgo la vida de indefensos y humildes campesinos y campesinas. Esta situación no puede prosperar porque precisamente los enemigos de la paz están haciendo un eco profundo a nivel nacional e internacional a estas acciones y lo que buscan es descalificar los esfuerzos que hacen en los diálogos de la paz en La Habana. Hay que parar las acciones armadas de parte y parte. Y para tal efecto proponemos, con un profundo sentido de humanidad, hacer un alto a los hostigamientos armados ya, y proponer unos puntos que lleven lo más rápidamente posible al cese del fuego entre las fuerzas insurgentes y las fuerzas que representan el Estado colombiano. Este sería el mejor regalo que le podemos hacer a las presentes y a las futuras generaciones de colombianos que quieren vivir en una sociedad libre de las injusticias, libres de la exclusión y libres de la violencia. Por eso hemos invitado a nuestros tres amigos que por aquellas cosas de la vida son tres Carlos. Carlos Velandia, Carlos Medina y Carlos Lozano. Grandes amigos nuestros, ellos tienen la palabra. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con la disertación de nuestro amigo Carlos, Carlitos Lozano Guillén y posteriormente seguirá Carlitos Velandia y remata el profesor Carlos Medina Gallego. Después abrimos una reflexión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Veinte minutos cada uno. Gracias. Bueno, dice Carlos Medina que él es Carlos el Bueno. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y muchas gracias a Alonso por esta nueva invitación a conversar con tan distinguido auditorio sobre estos temas de palpitante actualidad y de interés común colectivo como es el de la paz. El tema que se ha propuesto es en qué momento está el proceso de paz. Yo empezaría para no entrar por los aspectos negativos y que nos preocupan en este momento, por el lado amable, por el lado positivo, por el lado positivo. Tal y como lo reconocen las dos partes, tanto el gobierno nacional como la guerrilla de las FARC, se ha avanzado bastante en el proceso de conversaciones de paz de La Habana. Y agregaría yo también que es muy positivo, deja entusiasmo el hecho, optimismo el hecho, de que se haya anunciado el diálogo con la guerrilla del ELN y que el presidente Rafael Correa en su reciente visita a Bogotá con ocasión de la posesión del presidente Santos en su segundo mandato, haya dicho que en Ecuador se están adelantando esas conversaciones exploratorias que creo necesariamente, de manera inevitable, van a conducir a que se establezca una mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. En el caso de La Habana, donde se ha venido avanzando en función de la agenda que está contenida en el acuerdo político que suscribieron las delegaciones de paz del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC, pues ya tenemos tres puntos de los seis que hacen parte de la agenda, de la agenda, aunque haciendo la observación que son temas que se han evacuado de manera parcial, son acuerdos parciales, porque hay puntos sobre los cuales hay disenso, no se ha establecido el acuerdo y por consiguiente más adelante tendrán que abordarlos. Por aquello que está consignado en el acuerdo político de La Habana, de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, sobre los tres puntos, tema agrario, el tema de participación política y el tema de las drogas ilícitas, pues hay acuerdos parciales. Son acuerdos importantes en todos los tres casos, pero también desacuerdos muy importantes. Son desacuerdos que tienen que ver con puntos fundamentales en lo que significa avanzar hacia una paz estable y duradera que erradique las causas del conflicto colombiano. En el tema agrario, por ejemplo, hay desacuerdos significativos. Uno de ellos, a mi manera de ver, el más importante es el que tiene que ver con la concentración de la propiedad sobre la tierra. Ese punto no se ha tocado para nada. Y al parecer la posición del gobierno, contraria a la expectativa nacional que hay, se orienta a decir que no se va a tocar el tema de la tenencia de la tierra, de la exagerada concentración de la tenencia de la tierra. Es decir, para el gobierno está bien que 40 millones de hectáreas estén en poder de los ganaderos para la ganadería extensiva, mientras en este país no hay soberanía alimentaria. Y debo advertir que este no es un punto que ha planteado exclusivamente la guerrilla o la izquierda. Es un punto que en varios informes de desarrollo humano del PNUD de las Naciones Unidas se ha planteado como una necesidad de romper esa exagerada concentración de la propiedad sobre la tierra, hasta el punto que Naciones Unidas ha sostenido que mientras eso no se resuelva, va a ser muy difícil la paz en Colombia. De manera irónica o con buen humor, vaya uno a calificarlo como es, Naciones Unidas ha dicho, o por lo menos los informes del PNUD al comentarlo, sus expertos han dicho que en Colombia están las vacas más cómodas del planeta, porque tienen a su disposición semejantes extensiones de tierra, mientras no hay soberanía alimentaria. Ese es un punto de desacuerdo que es significativo. Otro punto es el que tiene que ver con las zonas de reserva campesina, que están establecidas por la ley. Entre otras cosas, me comentaban tanto los delegados de Noruega como de Cuba, que son países garantes en la mesa de diálogo de La Habana, me comentaban al término de este acuerdo parcial sobre la parte agraria, y que yo les decía, bueno, pero es extraño que el tema de las zonas de reserva campesina, que están consagradas en la ley, sea un desacuerdo, porque están en la ley. Entonces, ¿cómo puede ser un desacuerdo? ¿Cómo puede estar el gobierno en contra de las zonas de reserva campesina? Y comentaban los delegados de Noruega y de Cuba, que a ellos les había sorprendido eso, y que fueran las FARC, que son una organización ilegal, por fuera de la ley, que no reconoce la constitución y las leyes, la que en la mesa le estuviera diciendo al gobierno, señores del gobierno, cumplan la ley, respeten la ley, y acaten la ley que establece las zonas de reserva campesina. Bueno, es el mundo de subuso, macondo. Entonces, esos son temas complejos, son temas que tienen que ver con diferencias esenciales, no son los únicos, no me voy a poner a plantearlos todos, porque se me iría todo el tiempo en esto, pero quiero plantear que son bastantes los temas, y por supuesto, por aquello de que nada está acordado, hasta que todo esté acordado, pues habrá que volver a ellos, para poderlos evacuar. En el punto de participación política también ocurre lo mismo. Hay temas como el estatuto de la oposición, por ejemplo, sobre lo cual no hay acuerdo, como no lo ha habido desde 1991, cuando se estableció en la constitución política de Colombia, que era forzoso, que era obligatorio que hubiera un estatuto de la oposición, como se estableció que debía haber también un estatuto del trabajo, por ejemplo. Y nunca ningún gobierno de turno, ni los sectores dominantes en el Congreso de la República, que se corresponden con los partidos tradicionales históricos, en todas sus variedades, se han opuesto siempre, nunca aceptaron de que hubiera ese estatuto de la oposición. Y esa constante se repite en la mesa de diálogo de La Habana, cuando no hay el acuerdo. El gobierno no tiene interés en ese estatuto de la oposición, tan importante desde el punto de vista de las garantías que requieren, no sólo la oposición, y no sólo los guerrilleros que salgan a la vida pública a hacer política sin armas, y que requerirán de ciertas garantías para ello, sino también de todos los partidos que no se corresponden con los partidos tradicionales, y que han hecho política pública, legal, a lo largo de la historia colombiana, y que no tienen las garantías suficientes para poder competir en plano de igualdad con los partidos del establecimiento. Entonces, fíjense ustedes que son temas un poco complicados. Está el tema del narcotráfico, en donde quizás se avanzó más, y donde hubo acuerdos trascendentales, diría yo, pero donde hay también todavía diferencias, donde hay todavía diferencias, porque el gobierno insiste en asociar narcotráfico con los cultivos ilícitos, que tienen, estos últimos, tienen que ver por supuesto con la cadena del narcotráfico, pero que en su origen aparecieron por los desajustes en la estructura agraria del país, por el vacío que ha dejado en Colombia una reforma agraria democrática, participativa, incluyente de las masas campesinas. Entonces, yo digo que es muy importante que tengamos tres temas ya con acuerdos parciales, pero hago la notación que hay aspectos sustantivos que están por fuera. Ahora se está, comenzó hoy, se instaló ya la mesa, la ronda, perdón, sobre el tema de las víctimas, que todos esperamos que se pueda desarrollar bien y con acuerdos significativos, no solamente por el hecho de que van a contribuir a fortalecer el proceso de diálogo y la salida política del conflicto colombiano, sino también porque tiene que ver con algo de mucho calado para las víctimas en lo que tiene que ver con la verdad, con la justicia y la reparación de todos los victimarios, no de uno solamente, como se ve también en la tendencia del gobierno colombiano. La FARC tiene que darle cara a las víctimas, la guerrilla tiene que responderle a las víctimas, la insurgencia tiene que irse a la cárcel antes de ir al Senado para que le respondan a las víctimas, pero poco se habla de las víctimas del Estado, que las hay. Y desde mi punto de vista, el Estado colombiano, no estoy hablando del gobierno del presidente Santos, sino del Estado colombiano, incluyendo al gobierno de Santos, que ya lleva cuatro años, es el principal predador de los derechos humanos en Colombia. Y tiene que responderle al país, al mundo, por la cantidad de vulneraciones, de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, en eso tienen razón los guerrilleros, cuando dicen que en La Habana no se van a intercambiar impunidades, sino que cada quien tiene que asumir las responsabilidades frente al tema de las víctimas, que es un tema muy sensible, y del manejo y de los acuerdos que se tengan alrededor de él, va a depender en buena medida el futuro de las conversaciones de paz en Colombia. Simultáneamente con el tema de víctimas, se ha abierto una mesa auxiliar, una mesa específica, que está discutiendo el quinto punto, que es muy importante, porque es el que tiene que ver con el cese de fuegos, es el que tiene que ver con la dejación de las armas, el que tiene que ver con aspectos fundamentales ya, en que comienza a verse en lo concreto los acuerdos de paz que se dan. Y queda pendiente un sexto punto, que es ya el de la implementación de los acuerdos, que incluye la refrendación de los mismos. Hago la observación, y no lo quiero hacer con suspicacia, pero sí vale la pena hacer la observación, que el gobierno y sobre todo el presidente Santos, quienes escucharon la intervención de su posesión en el segundo mandato, y lo ha dicho en varias ocasiones, él habla solo de cinco puntos, excluye el sexto, o sea, el punto de la implementación de los acuerdos, y el punto en el cual se tiene que resolver la refrendación, en lo cual hay un desacuerdo entre las partes, y hay un desacuerdo incluso en la sociedad civil, porque no todos están de acuerdo con el mecanismo del referendo que plantea el gobierno, y que le quiere imponer a la guerrilla en la mesa de diálogo y al país. Porque está la propuesta también de la Asamblea Nacional Constituyente, que podría tener un alcance mayor que el referendo, en la medida en que la Asamblea Nacional Constituyente no solo refrendaría los acuerdos parciales a los que se llegue en La Habana, sino que podría resolver sobre los desacuerdos, y eso abriría paso a que todo esté acordado finalmente. Porque esos desacuerdos no necesariamente se van a resolver entre las dos partes, pueden subsistir. Entonces desde ya hay que prever un escenario en donde esos desacuerdos puedan resolverse, y no se pueden hacer mediante un referendo, parece que el escenario podría ser el de la Asamblea Nacional Constituyente, que podría profundizar en los cambios que requiere el país para el fortalecimiento de la democracia y las mejores condiciones sociales, lo que implicaría la posibilidad de acceder a una paz estable y duradera. Entonces yo diría que aquí en esto hay unos aspectos positivos en medio de las dificultades, y que podríamos decir, a manera de conclusión en este primer aspecto, que nunca se había avanzado tanto en un proceso de diálogo con la guerrilla de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que se ha avanzado bastante y que tanto las declaraciones del gobierno y de las FARC, que así lo reconocen, pues nos pueden llenar de confianza de que sí es posible llegar a ese punto culminante en el cual se pueda suscribir el acuerdo general, el acuerdo de paz, que conduzca a una nueva situación a nuestro país para ponerle fin al conflicto armado. No se van a acabar todos los problemas sociales y económicos de nuestro país, de eso no se trata, pero sí acceder a un nuevo estadio de la vida nacional, en donde por la vía de la democracia, con las garantías suficientes y las mejores condiciones para que todos actuemos en plano de igualdad en el escenario político, podamos por vía civilizada, para utilizar la expresión de Timochenko en una de las últimas entrevistas, en que se puedan resolver los problemas nacionales. El otro tema que quiero plantear, y para concluir, porque no me quedaría ya más tiempo, es que de todas maneras, después de que se abrió este debate sobre el tema de las víctimas, se ha metido algo de ruido en la mesa de diálogo, para hablar en los términos del doctor Sergio Jaramillo. No está bien, estamos en un momento en que ya somos de crisis en la mesa de La Habana y eso hay que advertirlo. Algunos se lo achacan a las acciones militares de la guerrilla que llevaron al gobierno a amenazar con la ruptura del proceso de paz y quienes escucharon la intervención del presidente el 7 de agosto, él hizo una especie de ultimátum, en el sentido de que si estas persisten, pueden conducir a la ruptura del proceso de paz. Y lo dijo el presidente a nombre de todo el pueblo colombiano e incluso de la comunidad internacional. Dijo que todo el mundo se cansaba de eso y que entonces podría conducir a la ruptura. Lo mencionaba tal vez Alonso en su presentación. Esto tiene que ver con una modalidad absurda que acordaron el gobierno y las FARC y que está en el acuerdo político. Y es que ambos decidieron dialogar en medio de la guerra, en medio del conflicto. Entonces, si ese es lo que ellos aceptaron, a mi modo de ver una gran equivocación, pues ahora no pueden, sobretesto de esas acciones militares, ni uno ni otro, romper la mesa. Porque entonces con esa lógica las FARC hubieran podido romper los acercamientos exploratorios que se estaban haciendo cuando mataron a Alfonso Cano, por ejemplo. O posteriormente cuando mataron a Almono Jojoy. Entonces, el hecho es que si aceptaron eso, la guerra implica tragedia. Por eso es que hay que ponerle fin a la guerra. Porque los actos de la guerra todos son trágicos. Y aquí no solamente están ocurriendo los actos trágicos y los desafueros de la insurgencia, sino también los de la fuerza pública. Lo mencionaba Alonso. Hay bombardeos, incluso aquí nomás, cerca de Bogotá, en la localidad 20, en Sumapaz. Lo han denunciado los ediles, los sindicatos agrarios, los campesinos del Sumapaz. El presidente habla de algo inaceptable que fue el bombardeo o un atentado a un acueducto en el Meta por parte de la guerrilla. Pero nada dice de lo que hace la fuerza pública con las fuentes de agua que alimentan los acueductos en el Sumapaz. En donde están los batallones de alta montaña, que utilizan esas aguas incluso para su aseo personal de los miembros de la fuerza pública. Entonces aquí estamos frente a unos actos de guerra de ambas partes que están provocando esta situación. Y por esa razón lo más aconsejable es bajar la intensidad del conflicto. El cese de fuego bilateral. crear las condiciones para que se pueda hacer el diálogo sin que esté bajo esa presión de los actos de la guerra que son trágicos, que son detestables. Pero a mi modo de ver, hay otro aspecto que ha influido en este proceso que son las concesiones del presidente Santos al militarismo. No estoy hablando de los militares, al militarismo. Y lo vimos en el discurso del 7 de agosto. Entonces el presidente Santos, imagínense ustedes, una extraña dialéctica, celebra que se hayan llegado a tantos acuerdos, dice como nunca se llegaron a acuerdos, pero después de que los celebra, dice, ah, pero los notifico, están advertidos, si siguen con las acciones militares, esto se acaba. ¿Qué cindéresis es esa? Incluso no tenía en el escenario al uribismo que seguramente le hubiera aplaudido mucho ese anuncio porque ellos no fueron, boicotearon la ceremonia de posesión del presidente Santos. Entonces, ¿a quién le dirige ese discurso? ¿A quién le dirige semejante vacilación, semejante concesión, que ha sido constante incluso al comienzo, el proceso de paz era extraño, se lo hicimos desde la izquierda y se lo dijimos en la casa de Nariño al presidente Santos, incluso confiado a Córdoba en varias ocasiones al presidente. Le dijimos eso, usted está haciendo un proceso de paz muy extraño, porque está comprometido con el proceso, hizo un acuerdo, está sentado en La Habana, pero siempre que habla es para atacarlo, no lo defiende. Entonces son cosas muy raras. Y eso debilita el proceso de paz. Esos pronunciamientos son equívocos, porque generan desconfianza en el proceso. Entonces me parece que eso está produciendo esa situación. Y hay un tercer aspecto, y es que se abrió el debate sobre el tema de víctimas, que es un tema muy susceptible. Carlos Medina, que fue uno de los organizadores del foro nacional de Cali, pues le tocó enfrentar muchas de esas situaciones. Entonces para uno solo hay víctimas de la guerrilla. Para otros el Estado es una víctima. Así lo decía, y el presidente Uribe nos lo decía hace cuatro años. Aquí no hay sino bandidos y terroristas, y todo el mundo, todos los demás somos víctimas, incluyendo el Estado. El Estado es una mansa paloma, y eso ha quedado, de eso ha quedado mucho. Entonces, así es muy difícil. Claro que hay víctimas de la guerrilla, pero hay víctimas también del Estado. No solo de los paramilitares, aunque los paramilitares actúan en estrecha relación con agentes del Estado, y eso está comprobado. Eso está comprobado. Entonces, este tema de víctimas, hay que trabajarlo, pero con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, y con mucha honestidad. Y no con esa visión unilateral que tiene el gobierno en el proceso de paz. Porque eso lo ha llevado en error tras error. Con esa visión unilateral, impuso el marco jurídico, que va a ser un obstáculo para la paz. Porque si el gobierno acepta un diálogo, pues tiene que aceptar que todas las cosas se resuelven mediante ese diálogo. O si no, entonces digan, yo no acepto diálogo, sino yo decido lo que yo quiera, y se los entrego ahí a la guerrilla a ver que ellos decían si lo toman o lo dejan. Pero él aceptó un diálogo, y un acuerdo político que rige el diálogo. Y el espíritu del acuerdo político habla del concepto de bilateralidad. Porque es un diálogo, y tiene que llevar a esa consensos. Y por eso, lo que no es de consenso, queda como acuerdo parcial, y queda ahí en un refrigerador esperando a ver cuándo lo definen. Entonces, así es difícil, con ese concepto unilateral, se impuso el marco jurídico. Otro punto que se ha querido imponer y que va a ser un obstáculo, el referendo. Y yo no estoy diciendo que el referendo sea malo, no, puede serlo. Lo que no puede ser es la imposición de una de las partes. Como tampoco la guerrilla puede decir, tiene que ser la asamblea constituyente, y si no, pues no hay nada, ¿no? Tiene que discutir y buscar un acuerdo. Un acuerdo que no necesariamente tiene que excluir la propuesta de una de las partes. Puede ser una síntesis de ellas, pero lo que no puede ser son las imposiciones. El marco jurídico que ya está definiendo todo frente al tema de víctimas, pues entonces, ¿para qué se hizo el foro de Cali? ¿Para qué se escuchó a las víctimas? ¿Para qué van a ir sesenta delegados en cinco sesiones que se van a realizar para escuchar a las víctimas, a todas las víctimas? Por lo menos por el universo que va a estar allí representado. Entonces, si ya el gobierno decidió que el marco jurídico es la justicia transicional que a él le parece que es la que va a definir, pues ¿para qué nos engaña? Diciendo y pone a ir a unas víctimas y a gastar un poco de dinero pues en esa función. Yo creo que esos son errores que no conducen a resolver este problema y que están partiendo de dos elementos que quiero señalar finalmente porque ya creo que nos va a hacer el tiempo y que son primero una equivocación que tiene el gobierno y es que está hablando con una guerrilla derrotada y como está derrotada entonces tiene que aceptar todo lo que el gobierno le impone y esa es una gran equivocación. La guerrilla tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional son realidades de este país. Cada quien las podrá interpretar como quiera pero son realidades que tienen que ver con unas causas con un origen y con una precariedad de la democracia que hay en este país. Democracia que conoce hechos fatales como el genocidio de la Unión Patriótica y como lo que está pasando ya con la Marcha Patriótica que está siendo víctima de desafueros de persecuciones de estigmatizaciones. Entonces ese es un error que el gobierno no puede seguir cometiendo porque si aceptó sentarse con una guerrilla es porque reconoció la existencia del conflicto y la naturaleza política de esa guerrilla y tiene que entonces tomar en consideración esa opinión para resolver el conflicto. La vida de la unilateralidad no es la más conveniente. y la otra es que el gobierno trabaja en la idea de que el Estado es el árbitro no es la parte y fundamental de todo este desorden que ha habido en el país por llamarlo con una palabra con una expresión muy suave. entonces así no vamos a llegar al acuerdo que necesitamos. Creo por supuesto que esto es posible remediarlo que se puede avanzar que hay demasiados logros para arriesgarlos con desatinos o con tantas susceptibilidades en este tema de víctimas que tanto las FARC como el gobierno tienen que tener la responsabilidad histórica de garantizar la continuidad del proceso. Y nosotros los que no nos sentimos representados por el Estado tampoco por la insurgencia que somos parte de la llamada sociedad civil pues actuar también. Por eso desde la izquierda hemos convocado a un frente amplio por la paz a pronunciarnos en favor de la paz de la salida política para defender la mesa de La Habana no vamos a defender ni a la guerrilla ni al gobierno somos militantes de la paz de la salida política en el entendido que ella tiene que venir acompañada de más democracia y de más justicia social y ese es justamente uno de las diferencias fundamentales con la extrema derecha que cree que la paz se logra es debilitando la democracia y no reconociendo las las reivindicaciones sociales porque eso es hacerle concesiones al terrorismo. Por esa razón este frente amplio por la paz tiene que exigirle al presidente Santos que cumpla con el mandato que recibió. El mandato que recibió en su elección no fue para la ruptura ni para hacerle ultimátum a la guerrilla sino para continuar la mesa y esa elección se la debe en buena medida a la izquierda que arriesgó mucho votando por el presidente Santos porque no toda la izquierda lo hizo y ustedes lo saben. Algunos asumimos ese desafío no porque tengamos coincidencias con el presidente Santos tenemos profundas diferencias con su política económica y social pero entendimos en la coyuntura histórica que sólo era posible lograrlo si respaldábamos al presidente para un segundo mandato en función de la paz y no de ponerle fin a ella. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la excelente intervención de nuestro gran amigo Carlos Lozano quiero resaltar el punto de que expresó la vigencia del Frente Amplio por la Paz el Frente Amplio por la Paz fue precisamente si Carlitos no me desmiente y Carlitos Belandia lo lanzamos desde este mismo sitio en uno de los encuentros que hemos mantenido por la defensa de los diálogos y por la urgente necesidad de llegar a los acuerdos. Bueno, queremos resaltar la compañía del delegado de la Embajada de Canadá lo mismo como la presencia de representantes de Cataluña de Cataluña lo mismo la presencia de la compañía de Horacio Duque que ha sido un un viejo amigo y luchador por estos espacios también resaltar la presencia de Crisanto nos alegra mucho su compañía y vamos entonces a dar continuación con la intervención de nuestro amigo Carlos Velandia Carlitos tiene la palabra Buenas tardes amigos amigas compañeros compañeras voy a seguir en la misma línea que lo venía planteando quien me antecedió Carlos Lozano para puntualizar lo siguiente a veces nos preguntamos que momento estamos viviendo en la actualidad pareciera que no fuera claro qué tipo de momento es el que vivimos y el momento que vivimos no es otro que un momento epocal un momento epocal es este tiempo que transcurre entre una época que termina y una época que empieza en la que la terminación aún no es muy clara pero el comienzo tampoco lo es pero hay grandes signos y grandes señales de que el cambio es estructural es se avanza de manera definitiva y que hay una gran posibilidad de dejar atrás una muy larga época de 50 años de guerra para abrirnos a una nueva época de lucha política sin el ejercicio de la violencia es decir sin la guerra entonces vivimos un momento epocal en ese momento epocal podríamos decirlo bueno es un momento también de transición es de tránsito de una situación a otra que aún está por venir pero que está en proceso de construcción como parte de este momento epocal yo quiero destacar de las discusiones que se vienen desarrollando entre el gobierno nacional y las insurgencias fundamentalmente a lo largo del proceso de la Habana con la guerrilla de las FARC los temas que se han venido discutiendo nunca antes se había dado la discusión de esos temas en esos términos en primer lugar jamás un estado o el estado colombiano o gobierno alguno había discutido con una organización insurgente alzada en armas sobre el desarrollo rural y sobre el futuro del campo y sobre el problema de las tierras nunca se había dado esa discusión es una discusión que se ha desarrollado y es inédita en nuestra historia en la historia del país segundo se ha desarrollado también una discusión sobre participación política nunca antes el poder los partidos en el poder se habían dignado a discutir con una organización insurgente con la oposición armada como debe ser la participación política antes por el contrario los partidos constructores de la república y soporte de este establecimiento irresponsables a lo largo de más de 200 años de historia conjuntamente asumieron un comportamiento de exclusión de no permitir que otras fuerzas políticas pudiesen expresarse pudiesen tener desarrollo pudiesen tener el favor del pueblo en buena hora el partido comunista de Colombia presenta una ponencia en el foro nacional de víctimas la cual celebro y felicito al partido porque es un significa un gran avance en cuanto a recuperar la verdad histórica el partido comunista fue victimizado por el estado desde el momento de su surgimiento largos periodos debió pasar en la clandestinidad sus líderes y militantes versen perseguidos y muchos de ellos asesinados en virtud de una política de estado que agenciaron los dos partidos a través de la exclusión de no permitir ningún otro tipo de formación política en Colombia el partido liberal y el partido conservador deberán responderle al país por ese crimen de estado de criminalizar otras vertientes y otras formas de pensar y de hacer política en Colombia en tercer lugar el tema del narcotráfico y cultivo de uso ilícito primera vez en la historia que este debate se hace entre colombianos nunca nunca los colombianos habíamos podido discutir ni pretender siquiera hablar sobre estos temas este era un tema privativo del jefe del gobierno en representación del estado colombiano y otras potencias extranjeras pero nunca se desarrolló una discusión al interior del país sobre qué hacer con este problema que tenemos en Colombia y es el desarrollo de los cultivos ilícitos y el desarrollo de actividades del narcotráfico por primera vez entre colombianos hacemos esta discusión ahora estamos desarrollando el país en su conjunto todo un debate alrededor de las víctimas nunca antes ni en proceso de paz alguno ni en proceso de guerra alguno se ha hablado de víctimas ahora lo estamos haciendo en medio de fuertes tensiones en medio de grandes preocupaciones pero también es bien importante es que toda esta situación responde a un anhelo a una necesidad de que las víctimas requieren ser reconocidas pero también al temor al miedo de los victimarios de ser reconocidos como tales a través de las víctimas las víctimas definen a los victimarios entre más víctimas haya más victimarios habrá esta es una situación que genera gran preocupación está al orden del día y es el tema que hoy se empieza que se empezó a discutir en la mesa de La Habana se estima que en un breve en un plazo prudencial se puede estar finiquitando un acuerdo de punto final al conflicto armado interno en Colombia ese tiempo prudencial no es posible calcularlo el gobierno lanza sus bolas me establece unas expectativas que estas expectativas puestas en los medios de comunicación empiezan a ejercer una presión indebida en la mesa de negociaciones pensar de que de aquí a diciembre pueda haber un acuerdo final para final del conflicto no es realista pero si genera presión yo si creo que es conveniente que las partes incrementen el ritmo para lograr el desmonte de la guerra en la mayor brevedad eso lo quiere la sociedad lo quiere el pueblo colombiano lo quiere también la comunidad internacional pero no necesariamente tiene que ser con la imposición de fechas fatales o fechas de una manera unilateral que generen presiones indebidas el final del conflicto se dará cuando las partes logren sentirse satisfechas con el acuerdo que escriban con el acuerdo que logren pactar de la manera como logren entenderlo como logren generar mutuas satisfacciones aunque no necesariamente completas a sus aspiraciones no es posible pretender que el gobierno no va a dar absolutamente nada y lo que va a pretender o lo que va a querido siempre desde el comienzo es la rendición el desarme la desmovilización de las insurgencias ese concepto absolutista de no querer dar nada como también el concepto absolutista de querer lograrlo todo es lo que se enfrentan en la mesa de conversaciones por fortuna con mucho realismo han pactado una agenda y se limitan a desarrollar esta agenda en la que han venido logrando unos acuerdos y unos avances los acuerdos vendrá lo que hemos denominado desde una perspectiva académica pero también política y social el tiempo del posconflicto armado es conveniente precisar este concepto de posconflicto armado si decimos posconflicto en términos generales pudiéramos estar dando un mensaje equivocado de pensar que es que todos los conflictos se han resuelto y no es así yo creo que antes por el contrario los conflictos políticos económicos y sociales adquieren mayor relevancia adquieren mayor visibilidad pero el posconflicto armado es la época que continuará tras la firma de los acuerdos que pongan punto final a la guerra ese periodo de posconflicto tendrá unas características muy propias primero se implementarán los acuerdos y se harán de una manera gradual los primeros que veremos serán aquellos acuerdos de aplicación inmediata obviamente el gobierno presionará para que acuerdos por ejemplo como el de la dejación de armas se haga en un breve plazo y se haga a la mayor con la mayor celeridad pero las guerrillas cumplirán los pactos también en los términos en que se ha venido planteando desde la mesa se levanta también un clamor y es de que la dejación de armas tiene que estar acompañado por garantías para el ejercicio de la política para la vida en sociedad y para la vida y la seguridad personal de los ex insurgentes lo otro que es conveniente entender es que esto que en términos académicos y políticos se denomina el DDR que es lo que procede posterior a la firma de los acuerdos esta sigla de DDR que traduce desmovilización desarme y reinserción no tendrá una aplicación práctica en los términos en que se ha concebido y que se aplica en conflictos por ejemplo como en África o que se aplicaron aquí en Colombia o en Centroamérica aquí no va a haber desmovilización no va a haber desarme y no va a haber una reinserción a la usanza de otros procesos va a haber dejación de armas va a haber esta formación de estructuras armadas en estructuras políticas y en organizaciones políticas de modo que no vamos a ver la desbandada de los ex insurgentes a inundar las ciudades con una mano y otra atrás a pedirle al Estado que lo sostenga y que cuide de su bienestar eso no va a ocurrir y la reinserción no se va a dar en los términos de que el individuo se presenta al Estado y va a ponerle la mano y que el Estado sea el proveedor es el Estado el que tendrá que reinsertarse en los territorios donde están los insurgentes y siempre han estado los insurgentes es necesario hacer esta comprensión porque esto lo vamos a ver y quizás algunos se vayan a sentir como un poco defraudados porque esperaban otra cosa los que esperaban el desarme la desmovilización no va a ocurrir en esos términos va a haber un proceso de transformación de modo que el posconflicto armado va a marcar también el inicio de una época que será muy interesante para la vida de los colombianos primero porque los conflictos sociales políticos y económicos adquieren el protagonismo segundo porque es la sociedad sin intermediación quien de manera directa tendrá que reclamar y tendrá que encarar al Estado y tendrá que hacer la interlocución con el Estado y con las distintas instancias de gobierno para construir los acuerdos dirimir los conflictos y sobre todo para empezar a diseñar unos nuevos niveles de participación y de ser sujetos propios sujetos directos de los cambios y las reformas sin duda alguna como lo decía el compañero Carlos Lozano la Asamblea Nacional Constituyente es un paso obligado no solamente porque así se desee sino porque es el escenario donde es posible firmar un nuevo pacto entre todos los colombianos el pacto social el contrato social renovado en la que sin la exclusión de nadie todos nos sintamos reconocidos y todos nos sintamos obligados a acatar a respetar la norma porque lo hemos pactado porque hemos sido consultados porque hemos podido hablar y hemos podido también escuchar que no es lo que es lo que no ocurrió con la anterior constitución del 91 de modo que una nueva época tendrá que marcarse también con un hecho constituyente como una asamblea nacional constituyente y una nueva constitución muchas gracias de la